¿Si en algún momento durante el partido usted ha pensado la posibilidad de dimitir? No, ni durante ni después. ¿Aquí? Hola señor Bolíñon, buenas noches. Antonio Muelas, adiós nacional de España. Ha dejado en el maquillo al capitán del Ramadriz, al capitán de la selección. ¿Nos puede explicar el motivo? Una decisión técnica. Una decisión técnica del entrenador. El entrenador analiza la situación, analiza los jugadores que están a disposición, elige su equipo para jugar. Y es una decisión puramente técnica, que podéis inventar las historias que queráis, pero es una decisión puramente técnica y nada más. En mi opinión, pero como es la opinión que vale, como es el entrenador que elige, y como yo solo tengo como opiniones válidas las opiniones de mis asistentes, hemos decidido. Y me parece que por el modo como el partido ha sido jugado, cuando el trabajo del portero que ha jugado es un trabajo sin significado, absolutamente ninguno, en el resultado, me parece que no es una historia. No es una historia. Javier Array, de la cadena SER. Buenas tardes, Míster. Quiero preguntarle si 16 puntos le separan del primer equipo, el Barça, en la Liga. ¿Qué piensa usted de esta situación del Ramadriz, el equipo como en el presupuesto? El Real Madrid, temporada pasada, ha sido campeón. Y ha sacado nueve puntos al segundo, al segundo clasificado. Esta temporada, estamos a una distancia, en mi opinión, insuperable, pero tenemos que asumir la responsabilidad de que no estamos haciendo un buen campeonato. Un campeonato donde no hemos estado bien, pero un campeonato donde partido a partido pasan cosas que no me gusta hablar, principalmente después de perder, no me gusta hablar. Pero la situación es esta. Temporada pasada, éramos nosotros que estamos por arriba y esta temporada, somos nosotros que estamos bien. No es una justificación para mí mismo, no es una justificación que me deja contente. No quiero huir de las responsabilidades ni de la diferencia puntual que nos separa del líder de la clasificación. Pero es así, es la realidad. Hola, Miguel Ángel Díaz de la Cadena Copa, he dicho que en ningún momento se ha planteado dimitir. No. ¿Teme por su puesto? ¿Cómo? Que si teme por su puesto. No. ¿Qué puesto? ¿Cómo? ¿Teme por mi puesto? No voy a pensar. Fútbol es fútbol. ¿Cómo temer por mi puesto? En ningún momento tengo por mi puesto. Y además, no soy un niño, no soy en el fútbol de hace dos días. Nosotros entrenadores sabemos perfectamente que el fútbol no tiene memoria. Sabemos perfectamente que lo que cuenta es lo que has hecho hoy, no lo que has hecho ayer. No cuenta los títulos que has ganado, no cuenta el trabajo que has realizado, no cuenta lo que cuenta es el momento actual. Y si yo sentí que los jugadores no quieren, soy demasiado honesto para continuar en una lucha perdida. Pero los jugadores quieren. Los jugadores han demostrado que quieren. Han hecho un partido para ganar contra el español. Han hecho un partido para ganar hoy. No tienes suerte. Las cosas están saliendo mal. Cuando no estás, no estás. Te van a tu portería tres veces, te meten tres goles, tienes posibilidades de portería abierta para marcar. Y no marcas. Estás por encima y te van en contraataque y te marcan. Otras dos decisiones de que no quiero hablar, pero que se acumulan de partido para partido. Palos que se acumulan de partido para partido. Cuando las cosas no están bien, es siempre más difícil. Yo pienso que esta semanita viene un momento ideal. Los jugadores están tristes. Los jugadores están vacíos. Han dejado todo y además no han tenido ningún tipo de recompensa. Yo pienso que viene el momento exacto. Viene el momento exacto. Y tenemos que ser realistas. Si pensamos en la diferencia puntual, no vamos a encontrar motivación. Si pensamos en el orgullo personal de querer siempre hacerlo de un modo serio. Y si pensamos en lo que significa el Real Madrid, pues ahí tenemos la motivación que necesitamos para cada partido, independiente de la clasificación, independiente de toda la situación, para seguir peleando y para seguir jugando con la dignidad que yo pienso que los jugadores han jugado hoy. ¿Hacemos las dos últimas preguntas? Sí, señor Corriño. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí Ricardo Sierra de Canal Plus. Con la decisión técnica deportiva que usted toma al sentar en el casillas en el banquillo, ¿Entiende por tanto que el problema del Real Madrid o uno de los problemas del Real Madrid en los últimos partidos era la portería? No, no. Entiendo que es un problema global. No hemos estado jugando bien en diferentes aspectos del juego, entre los cuales nuestro trabajo defensivo. Última pregunta. José Luis Guerrero del Diario Ash. ¿Usted dijo un día que no entrenaría nunca al Málaga? Hoy ha perdido 3-2. Yo no sé si después de esta derrota se arrepiente de esas palabras y si le ha dolido como madridista este partido. Yo nunca entrenaría en el Málaga como nunca entrenaría en muchos clubes. Muchos clubes. Soy una persona libre de decidir dónde quiere trabajar. No tiene nada que ver en absoluto contra el Málaga. En absoluto. Mucho menos contra la ciudad de Málaga. En absoluto nada. En absolutamente nada en contra. Pero son opciones de vida. Si me preguntas por otros clubes te diré también en este club nunca entrenaré. O este tampoco. Es una situación absolutamente natural. Perder duele siempre. Pero a mí me duele más perder cuando no das lo que puedes dar. Los jugadores han dado. El equipo ha jugado. Son demasiadas situaciones para luchar en contra. Y se ha sentido claramente que cada vez que el Málaga ha marcado pues que el equipo tenía minutos de sentirlo demasiado profundamente. Pero yo ya he dicho a los jugadores en el minutito que he hablado con ellos que hoy tienen razón para ir a casa absolutamente tranquilos con la tristeza de perder pero con la tranquilidad de quien ha hecho su trabajo el mejor posible. Yo por lo menos es así que me voy. Muchas gracias. 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 Gracias.